Para un príncipe enano Sus ojos parecen estrellas negras Vuelan, brillan, palpitan, relampaguean Él para mí es corona, almohada, espuela Mi mano que así en brida Potros y hienas, mamansa y obediente ¿Dónde la llevas? Si el ceño frunce, temo, si se me queja ¿Cuál de mujer mi rostro nieve se trueca? Su sangre pues anima mis flacas venas Con su gozo mi sangre se hincha o se seca Para un príncipe enano se hace esta fiesta Venga mi caballero por esta senda Cuéntrese mi tirano por esta cueva Tal vez Cuando a mis ojos su imagen llega Cual si el obrejo antro pálida estrella Con fulgores de bócalo Todo vistiera A su paso la sombra matices muestra Como el sol que las hieren las nubes negras Que me haya puesto en armas en la pelea Quiere el príncipe enano que a luchar vuelva Él para mí es corona, almohada, espuela Y como el sol quebrando Las nubes negras En bandas de colores la sombra trueca Él al tocar la corda En la onda espesa Mi banda de batalla Roja y violeta Con que mi dueño quiere Que a vivir vuelva Venga mi caballero Por esta senda Entrese mi tirano Por esta cueva Déjenme que la vida Él lo ofrezca Para un príncipe enano Se hace esta fiesta Pero me acercá Todo mi teaching De la vida Con que mirelated En las alegras Lo harí everlasting